Y ahora, ¿cómo le hago a olvidarte? ¿Cómo le hago pa' arrancarte? Nada más así de mí Ya metiste ya en mi sangre Ya respiro de tu aliento Ya nomás yo pienso en ti Y ahora, ¿cómo le hago pa' dejarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte De mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? Pa' sacarte de mis venas Pa' olvidarme ya de ti Te entregaste a mis caricias De tu amor bebí las mieles Te adueñaste de mi ser Conocimos otro mundo Del amor lo más profundo Descubrimos otro sol Y ahora, ¿cómo le hago pa' dejarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte De mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? Pa' sacarte de mis venas Pa' olvidarme ya de ti Te entregaste a mis caricias De tu amor De tu amor bebí las mieles Te adueñaste de mi ser Conocimos otro sol Conocimos otro mundo Del amor lo más profundo Descubrimos otro sol Y ahora, ¿cómo le hago pa' arrancarte de mi corazón? Y ahora, ¿cómo le hago pa' dejarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte De mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? Pa' sacarte de mis venas Pa' olvidarme ya de ti Y ahora, ¿cómo le hago pa' olvidarte?